Carrera habló en directo luego del duelo por la pérdida de su padre. Obviamente desconectarme un poco de las redes y todo eso también me ayudó bastante. Voy a tocar un tema que es inevitable tocar, no tocar, porque tengo que hablar al respecto tarde o temprano, no solo porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, que es más que nada para lo que aprendí hoy. Bueno, respecto a lo que todos saben, a lo que pasó con mi papá, bueno, el sábado me llamó mi mamá a la noche, el sábado anterior este, el último sábado, y bueno, nada, me llamó media asustada y yo ya sabía que algo malo había pasado, porque la conozco, y bueno, le pregunté qué había pasado, si pasó algo grave, me dijo que... Bueno, me dio la noticia de que mi papá había fallecido, y bueno, la verdad, a principio la primera reacción que tuve fue quedar en shock durante un minuto entero, porque no sabía cómo reaccionar, o sea, fue una noticia que como que no me la esperaba. Después de estar como literalmente un minuto ahí shockeado, lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar en mi hermano. Bueno, la verdad es que mi hermano era como muchísimo más apegado a mi papá que yo. Entonces, bueno, mi hermano tiene una historia mucho más diferente con mi papá de la que yo tuve, y bueno, lo primero que me vino a la cabeza fue pensar en él, en cómo se lo iba a tomar, en, no sé, me dio miedo, me asusté. Y bueno, lo primero que le dije a mi mamá fue que lo cuide, que se quede con él, que no lo deje solo, que nada, que iba a viajar para allá. Lo primero que hice, obviamente, fue, bueno, tratar de caer en la situación un poco, como que tratar de asimilar lo que estaba pasando, aunque era muy difícil. Y bueno, nada, estuve ahí solo, pensando un poco las cosas, saliendo a caminar. Bueno, nada, tuve mi momento de tristeza conmigo mismo y, bueno, traté de, como de hacer la mayor parte del duelo quizás solo, hasta que es algo que vayas asimilando y vayas sanando con el tiempo. Este, no sé, quizás hoy me lo tomo un poco más frío y quizás mañana cuando quiera mandarle un mensaje a mi papá, o quiera llamarlo, no pueda y, bueno, ahí me va a caer un poco más la ficha de todo, de la realidad en la que vivo ahora, que, bueno, lamentablemente es una realidad en la que él ya no está. Pero bueno, nada, también entiendo mucho que es parte de la vida. La verdad es que, bueno, si bien mi papá llevaba una vida muy complicada, que yo igualmente supuse que en algún momento iba a pasar por quizás el estilo de vida que él llevaba o las decisiones que él tomaba en su vida. Tarde o temprano pasa, a mí me tocó bastante temprano. Y bueno, a pesar de todas las cosas que pasaron, yo siempre lo voy a recordar con mucho amor, voy a recordar todos los momentos lindos que viví con él. Simplemente ahora es cuestión de tiempo, de ir asimilándolo de a poco. Y estando ahí para mi hermano y mi mamá, que, bueno, son la familia que me queda. Yo sé que, bueno, mi papá está descansando en paz, sea donde sea. La verdad no sé a dónde se supone que van las personas. Pero, bueno, esté donde esté, espero que esté descansando en paz. Luego de varios días en donde el streamer argentino decidió distanciarse de las redes por la triste y temprana partida de su padre, salió a dar sus palabras en directo para sus seguidores y contó cómo vivió su duelo.